Hola, les habla Victoria y los invito a escuchar este episodio de nuestra serie de audio cápsulas financieras realizadas por nuestro equipo de finanzas corporativas. Las fusiones y adquisiciones, también conocidas como M&As o Mergers and Acquisitions, se realizan con el objetivo de mejorar el desempeño financiero de las 12 empresas involucradas. Así, dos compañías pueden fusionarse para formar una empresa que sea capaz de producir más ingresos de los que cualquiera de estas podría haber generado de forma independiente, o para crear una empresa que pueda optimizar los procesos redundantes, lo que resulta en una reducción significativa de los costos. Debido a este principio, la sinergia potencial se examina durante el proceso de M&As. Entonces, si dos empresas pueden fusionarse para crear una mayor eficiencia o escala, el resultado es lo que se denomina como fusión sinérgica. Precisamente, Microsoft pretende lograr el tan ansiado efecto sinérgico con su próxima adquisición de la compañía de videojuegos Activision, la inversión más grande y ambiciosa en la historia de Microsoft, valorada en 75 mil millones de dólares. ¿Cómo pretende lograr esto? Bueno, hace aproximadamente una década, Microsoft cambió su modelo de negocios para llevar a sus clientes corporativos a servicios en la nube basados en suscripción. La medida ha ayudado a elevar su valor de mercado a 2 billones de dólares, estos 2 trillion dollars en inglés, y a mantener su estatus como una de las principales tecnológicas del mundo. Ahora, Microsoft quiere poner la mira en atraer consumidores a su servicio de juegos en la nube, o cloud gaming. El cloud gaming es una tecnología emergente que permite a las personas hacer streaming de juegos de la misma manera en que hacemos streaming de películas en plataformas como Netflix. El problema para Microsoft es que no tiene acceso a una amplia base de gamers para lograr su cometido. Es aquí donde entran los efectos sinérgicos de la planea de adquisición de Activision. Activision es una empresa con una trayectoria amplia y reconocida en el mundo de los videojuegos y cuenta con más de 400 millones de usuarios activos a nivel mundial. Ahora, si Microsoft puede convertir a una parte de sus usuarios en suscriptores de cloud gaming, podría impulsar significativamente sus ingresos, logrando el efecto sinérgico deseado. ¿Podrá lograrlo? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, no todos los procesos de M&A tienen los efectos sinérgicos deseados. No es solo sino mirar los conglomerados de gran renombre como Toshiba, General Electric y Johnson & Johnson que quedaron encartados con adquisiciones de bajo rendimiento. De hecho, Rafael España en la Audiocapsula 52 habla sobre la trampa que se debe evitar para que la diversificación en los M&As no sean un problema. Te invito a escucharla en este mismo canal. Bueno, y recordemos que cada caso requiere una estrategia específica, como las realizadas por nuestros expertos de la banca de inversión en Corficolombiana. Soy Sergio Consuegra, analista de inteligencia empresarial y te espero pronto en una nueva Audiocapsula. Gracias a todos por escuchar esta Audiocapsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba Corficolombiana. ¡Gracias!